¿Qué dijo Pedro Pierluisi cuando se aprobó la ley 7? ¿Dónde estaba él? Aplaudiendo estaba. Él es el padrino de la ley 7. ¿Dónde estaba Pedro Pierluisi cuando se le impuso una doble tasa del crimen a los puertorriqueños? A todos, pensionados y a los no pensionados. ¿Dónde estaba él? Y los legisladores PNP, el liderato del PNP que tú escuchaste, aprobaron todas esas cosas. O sea, que ellos, cuando uno salva el sistema de retiro, ellos se oponen. Cuando ellos despedían a la gente y le duplicaban el crimen, ellos lo favorecían. Ah, bueno, pues estipulada la diferencia. Pedro Pierluisi está en contra de que los pensionados más pobres reciban un aumento en su pensión y está en contra de que se salvara la pensión de los pensionados. Y yo la salvé. Estipulada la diferencia, extraordinaria la diferencia. No hay problema. Estamos de acuerdo. Él se opone a que se salve el sistema de retiro, yo salvé el sistema de retiro. Él estaba a favor de la ley 7, yo estaba en contra de la ley 7. Él estaba a favor de la doble tasa del crimen, yo estaba en contra de la doble tasa del crimen. Él estaba a favor de la cuota de la universidad y yo eliminé la cuota de la universidad. Él estaba a favor de que se le quitaran las tierras a la IUPI y yo le devolví la tierra a la IUPI. Él estaba, y el PNP entero le quitó la autonomía al colegio de abogados y yo le estoy devolviendo la autonomía al colegio de abogados. Ellos le quitaron la autonomía a la Asociación de Empleados de Lela y yo le estoy devolviendo la autonomía a la Asociación de Empleados de Lela. Ellos tuvieron el cuatrinio de más crimen en la historia y yo estoy reduciendo el crimen. Ellos subieron el desempleo, yo estoy bajando el desempleo. Estipuladas las diferencias.